El estado en las calles en el sector de Limbo Las Rosas tiene muy preocupados a los vecinos de este punto. Las calles lucen así, en un deterioro total. Ya no hay calle, solo piedra. Los vecinos quieren ayuda por parte de las autoridades correspondientes. Esta entrada a Limbo Las Rosas, entrada principal, nunca se le ha hecho nada en 26 años que tengo de vivir aquí. Y está demasiado carcomida, hay huecos, hay mucho deterioro. Aquí hay discapacitados, de hecho yo cuido uno, cuido un hermano discapacitado y un día se me volcó aquí la silla de ruedas, casi lo mato. Entonces eso nos tiene a varios vecinos incómodos, pero algunos han hecho diligencias con otras instituciones y no ha habido respuesta. La MUNI vino hace un mes más o menos y estuvo arreglando la calle de ahí enfrente de la carretera, pero esta entrada no le hizo nada, no vinieron. El estado de abandono es total. Es un deterioro lo que hay, que huecos, pero sí hay, o sea el agua se tira totalmente a la calle cuando llueve bastante. Los años pasan y las condiciones no cambian. El abandono tiene bastante tiempo y los vecinos están muy preocupados. Bueno, tal vez tiene unos cuatro años de estar demasiado deteriorada, sí, más o menos unos cuatro años. ¿El tramo de cuánto estamos hablando? Más o menos 300 metros. Esta denunciante pide a las autoridades hacer algo. A ver si nos dan un poquito de pelota porque en realidad esta entrada está muy fea y hay mucho discapacitado aquí, mucho enfermo, ancianos, niños y demasiado mal se encuentra esta entrada. En SN Sur Noticias tenemos una respuesta acerca de este tema. En la municipalidad colocan el inicio del próximo año como las fechas para entrarle a esta zona de nuestro cantón. Y en el caso de los inbus de cada una de las alamedas que pues ya cumplieron su vida útil en cuanto a asfalto, es parte de los ramos que van a estar dentro del presupuesto ordinario 2017. En las primeras contrataciones de recarpeteo vamos a estar interviniendo ahí. Se están terminando de hacer los ajustes por parte de unidad técnica. Hay algunos elementos ahí de aguas y con acueductos que tenemos que solventar porque nos preocupa un poco el estado del alcantarillado interno que se pueda deteriorar en el momento en que ingresemos con maquinaria, con compactadoras y todo eso. Entonces es parte de lo que tenemos que afinar, pero esperemos que en la primera parte del próximo año ya podamos tener bastante abarcado de ese recarpeteo ahí en el sector de los inbus. Pero también hay noticias para los vecinos en las cercanías de Logarama, Dorabando y Las Lagunas. No solo de Dorabando sino de San Francisco y hasta Las Lagunas con un proceso ahí de conformación, o sea, el tramo está sumamente deteriorado y eso pues sepan los habitantes y los vecinos de esa localidad de que yo acostumbro a estar utilizando esas vías, inspeccionando, habiendo el estado actual, esperamos que la próxima semana podamos hacer la intervención. Pero los primeros movimientos en este punto provocó algunas dificultades. Los que pasan por este sector como lo vemos en estas imágenes. Recuerde que para sus denuncias usted puede llamar al 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana, más denuncias. La próxima semana. La próxima semana.